Música Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Buenas tardes, soy Miguel García, presidente de Cali Ustral. Este es el liderazgo que organiza el nuevo grupo, la nueva juntada de la directiva. Luego tendremos tres rutas, a lo largo de julio y agosto. Los canales de Guadalcantones con el vicepresidente de Cali Ustral, Antonio Ramos. Luego tendremos una ruta con los azulejos holandeses, tendremos una por todos los sitios de azulejos holandeses, que nos dirigirá Alfredo C. Portillo. Y yo ahora en la ruta, ya la cuarta versión de la carrera, la cual empezamos en el monumento de la duquesa de la historia del parque, y terminamos, no sé dónde, porque vuelvo en la quinta versión. Vamos a una vez a la capilla del camino, con cimiento a la capilla, otra vez a cabo de la presa al país, ya porque no me gusta hacer esto siempre. Y bueno, esta es la primera mesa, en septiembre nos vamos a reunir en la industria de la ciudad, y vamos a reenseñar todo el curso. La segunda será una mesa redonda sobre el fabrico, la va a moderar Guillermo Gómez, que es el presidente de la Cámara de la Universidad de Portillo, y luego va a acabar una mesa sobre millón, 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 una mesa santa, o sea, acabando el curso, haremos mesas redondas, similares a la lista, y la fila no tiene que ir a la mesa, ahora, al igual que ahora, a parar en el grupo de la baranda de teatro, o cuando sea la mesa de flamenco, no va a parar un grupo de flamenco, y así, esa es la idea de la baranda nueva. Los que no sean socios de calle Inustrada, ahí tienen papelito, o pueden entrar en el Caguay, calle Inustrada, y ahí se pueden arreglar un mural de la baranda, y ahora ya somos más de 400 socios, no pagamos ninguna cuota, nada que tienen beneficio, porque, por ejemplo, cuando haya la primera de las rutas, va a haber tres plantas, un consejo que se le publica un poco por el técnico, los que están primero que se ha producido, son los que van, si vemos que hay una orden de 60 por tanto, ahora en dos turnos, dos días diferentes, pero todo tiene beneficio, también porque son los primeros que se dan de las contrarias que la mesa, las rutas y todos los actos que nosotros realizamos. Gracias a Maite, con esos primeros actos, como teniente de la tarde de Cultura, también desconocía la presencia de Óscar y sus compañeros, también de consejales del departamento, y muchísimas gracias, decís, lograr, Manolo, Juan y Gary, por vuestra participación, y decís, te doy la palabra, cuando terminemos, pues, los cinco sentáis en el sitio que está reservado, y ya, le daremos paso a Gary, con el grupo de la palabra que nos va a interpretar, la única dependencia, William, analizando y perfecto hecho por todo. Gracias. Gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todos, aquí en la mesa, en torno a Gary Montaigne, me toca a mí, a ser mi moderadora, me ha dado el cerebro a la mesa también, y los padres, ¿verdad? Gracias. Gracias. Y bueno, vamos a hablar del teatro en Cádiz. Me da mucha alegría que haya tantas personas, es explicativo, que hay un interés por el teatro en Cádiz. Aunque hay veces que parece que no hay ese interés. Venimos de los últimos meses, de una especie de estado, de enviar, en el sentido de término, de enviarse con los aromas de esa alfama de los años más. Porque durante muchos días hay muchos artículos en Cádiz que han recordado ese pasado glorioso de Cádiz en torno al teatro, ese pasado del teatro de la primera francesa, de la opera italiana, de la Casa de la Camorra. Y ustedes se han recordado mucho esa tradición teatral, que es verdad, que no hubo. Cádiz ha venido siempre esas fans por el teatro, que se han visto por el teatro. Hando una gran cantidad de compañías. Y hemos pasado en épocas muy importantes del teatro. Más o más de acá también tenemos ese gran teatro romano. Nosotros aquí los dos teatros romanos. Luego hemos seguido por Rente Comedia, el primer teatro principal. Muchos teatros abiertos. Está esa historia romántica de esas ciudades situadas y que seguían haciendo teatros. Y luego también hemos tenido una parte importante del teatro realitario. Que se instituye durante lo que llamamos la etapa del teatro independiente. Que es el teatro comprometido político de reivindicación. De finales de los 1860. Empieza con los teatros de Cana, que es algo muy grande. También, como dice, el pequeño teatro de los 1860. Y luego esos teatros. Esas compañías de teatro independiente. Como Cato Sueño y otras muchas. Que pusieron el nombre de Cádiz por todas partes. Tenemos también este festival del teatro americano. Que ha hecho recalos de la muestra del mundo. Y que se reconozca la ciudad de Cádiz como, en el modelo del teatro, como signo de una actividad de acá. Todo eso me he recordado de los periódicos cuando vinieron los premios más. Pero luego ha sido un poco más valente de nada. Y luego nos hemos estado en la ciudad. Pagan para que los premios más estén en la ciudad. Y, bueno, esto nos viene a reflexionar en qué situación estamos. Qué queremos hacer. Qué problemas tenemos. Y, bueno, aquí nos acompañan una serie de personas. Que yo les agradezco muchísimo que estén aquí. Porque, además, somos todos amigos y amigas. Y, además, que tenemos una larga historia de luchar por las artes escénicas de Cádiz. Pues, prometiendo rápidamente que voy a dar el paso a cada uno. Vengo a la iglesia, de la iglesia, de la iglesia de Estado. A Lola Capito, de la mesa del teatro. A Manuel Policio, que es la presentación de la teatralica. Y, por este lado de aquí, tengo a Guarda Rondo. A los dos del puerto de Santa María. Y a David León, que viene el Chiclano para darles una información. Ahora nos ha dado un poco sobre el tema de la turquía. Y, bueno, queríamos que también hubiera gente. No entendiendo al tema de caño en la ciudad. Porque, en la mesa del teatro, también tenemos una vocación de Bahía. De hecho, en la mesa del teatro, estamos trabajando en el Colegio de Economistas. En ese programa cultural que viene por él en marcha. Y ahí se piensan en clave Bahía. En marcha, en marcha, en marcha, en marcha del Colegio de Economistas. Y nuestra idea es pensar en Santa María, Chiclana, San Fernando, el puerto de Santa María. Para que real, que hagamos más cosas. Entre eso, porque ya las hacíamos. Y, la verdad, que debemos continuar en ese año. Y, bueno, vamos a empezar primero con lo que ha sido. En estos días, que he estado haciendo unas investigaciones. Me cuento otra noticia. De verdad, porque es que hay muchas actividades culturales al mismo tiempo. Que se toman unas actividades unas con otras. Que, a lo mejor, en un momento, hay muchísimas actividades. Y, en un momento, en un momento, en un momento, en un momento, yo creo que se lo suena. Bueno, pues, esa noticia es del año 59. Esa noticia es del año 59. Y, bueno, en concreto, es que la instalación del Número, en un periodo que ya no existe. Que salía solamente de los Números. Y se quejaba de eso. Se quejaba, también, de que cada uno se estaba apoyando a autores locales. Y, entonces, a este caso, los autores locales. Que se lo he hablado de eso, se lo he mostrado. Y, se lo he preguntado, tenemos que empezar con eso. ¿Qué parece? Que lo hemos visto esta mañana. Yo, parece, que estamos siempre en el puente de un cacabal. Se piensa que, en un punto de partida, como más que lo intentamos, pues, parece que nos salimos de ahí. Porque, precisamente, es el deseo de una actividad única, que es la implicación nuestra de la nuestra estructura. Que haya un poco de mayor coordinación entre las actividades. Esa actividad, los que hay en el oriente. Pues, por favor, yo lo voy a comentar. Uno de ellos. Hagan su intervención, porque ya abrimos al público. Pues, todo aquello que quiera comentar, preguntarnos. Y, entonces, intentaremos resolver algunas dudas, en la medida de lo posible. Pues, se supone mucho que, porque yo no presentar el presidente, de Maritón, Marita, no tenemos, no tenemos avenivos. No, Marita, Marita. Y, entonces, sí. No, la Garbitos, que representa a la mesa de teatro, que nos ha explicado poco, qué es la mesa de teatro y qué es la mesa de teatro. Bueno, la mesa de teatro es, a ver, que nació como un proyecto del Ayuntamiento, pero no, no, tengo una, se proyecta algo. Comenzó como una llamada del Ayuntamiento a la ciudadanía para colaborar a modo de participación ciudadana para mejorar la cultura de la ciudad. Se formaron varias mesas, pero solo la de teatro es la que está vigente, viva, con nervios y creciendo. Como ha dicho el de SINEC, estamos trabajando con el partido economista a nivel varia, pero es que ya hay miembros de la mesa que se interese a otras poblaciones, como Chiclana, Puerto Real, sin querer, el monstruo va creciendo. Entonces, nosotros hemos continuado activos con la actividad, hemos presentado muchísimas propuestas, algunas serán interesantes y otras no servirán para nada. No lo sabemos porque no tenemos validación de niñas, puesto que a nosotros presentarla no se nos ha dado el feedback de si, no, vaciar, no sabemos cómo. Entonces, esas propuestas están ahí que volveremos a presentarla para, ojalá, alguna de ellas, que entendemos que no, alguna de ellas sí que se pongan en pie, porque entendemos que son buenas para que la cultura teatro de la ciudad esté. Entonces, a raíz de ahí, partiendo de este sentimiento o de estas ganas de mejorar el teatro de la ciudad, y recogiendo la lealtad que comentaba Desiree, el teórico de los años 50, que es en el que también se habla de los abandonos de los espacios energéticos, de la poca programación teatral de la ciudad en esa década, pues estamos prácticamente igual. El teatro de la ciudad tiene una carencia de financiación, no estoy hablando de las compañías de diálogo, estoy hablando de que el teatro como arte de la ciudad tiene una financiación escasísima, escasísima, esto impide que se crezca artísticamente la razón. Si las compañías de la ciudad, que mayoritariamente son aficionadas, pero tenemos también gente profesional, que tiene que ser improfesional, que no se malentienda que ser aficionado es sinónimo de la calidad, ser aficionado es porque son gente que lo hace en su labor y en su trabajo, pero también en el teatro, y yo por eso hace el teatro de menor calidad. Esta vacina, la sección tanto de a las compañías como a los espacios, hace que la profesión artística va a estar en la ciudad. Gracias. 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 Más allá de eso. Gracias. No hay nada. Pero nada es. Nada. Un páramo. A nivel institucional. Formación de teatro en Cádiz. Un páramo. Conín. Tiene más que Cádiz. Formación de Cádiz. Vejer. Que acaba de abrir otra vez el taller municipal. Román lo acaba de abrir otra vez. Que no. Digo. Falleció. Y ahora se vuelve a ver. No tiene. Barbato hasta hace poco lo tenía también. Taller municipal. Digo. Porque tengo un. Forma. El taller municipal allí es Barbato hasta hace como 25 años. Y que nadie lo tiene. Pero nada. Es decir. Nada. Eh. Nada. Eh. Bueno. El colegio. El amigo Puya. Que es una cosa. De aquí en San Felipe. Y es allí concretamente. Que te lo está haciendo. Hace de maravillas. Puya allí. Metiéndole a la tiña de la tiña al teatro en Minas. Y es una maravilla lo que hace el Puya allí. Pero más allá de eso. Nada. Pero nada. Nada. Es que. Mi reformación en Cádiz. Yo lo único que puedo decir. Nada. Y es una vergüenza. De verdad. Es una vergüenza. Yo. Si fuera capitano de. Cuatro apellidos caditanos. O ocho apellidos caditanos. A mi me daría vergüenza. Si me gustara el teatro. Me daría vergüenza. Que también he hecho mucha culpa. A las propias gente de Cádiz. Lo siento. Es verdad. Que no ha creado una revolución. Es decir. Esto pasa con el carnaval. Y aquí se mueve la de Dios. Esto pasa con Semana Santa. Y aquí se mueve la de Dios. Nunca me lo han dicho. No lo veo. Se mueve la de Dios. Pero con el teatro. Pero con el teatro. No. A lo menos que hace falta salir a la calle. Y contarle a la gente. Que estáis haciendo. Que os gusta el teatro. Pues no creo que hagáis nada. Un paro. Y ya está. Te lo puedo decir. Bueno, Gary. Aparte de ser tan. Defensor siempre de todos. También. Hay que decir. Que es un gran defensor. De los autores. Y autoras de teatro. A la mierda a los autores. Porque se dedica. A la mierda. En redes sociales. Todos los carteles que hay. En donde se anuncia. Una obra de teatro. Y si no está puesto. En nombre del autor. Él se encarga. De poner mensajes. Que los vemos. En la página de esa persona. No. El escrito está. E-mail. E-mail. El autor. 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 en la provincia de cáliz hay mucha gente maravillosa trabajando pues que nosotros tenemos que normalmente y no fuera y no fuera para para hacer un trabajo para que nuestra voz aparte de ser reída sea también representada yo me puedo dar con tanto los clientes de que soy un autor radicano y que me han representado compañías de aquí de cáliz y como yo pues hay tres cuatro casos más con alguna compañía pero qué vamos a reivindicar nosotros más que todo lo que yo han dicho sí claro necesitamos espacios pero por ejemplo una cosa que sí que estoy un poco más en falta es que efectivamente ya no es el nombre del cárcel por vanidad simplemente por justicia poética por decir nosotros somos parte de este fenómeno este acto de amor de amantes yo creo que aquí todos somos amantes del teatro más que vivir del teatro nosotros no creo que ninguno realmente podemos vivir de lo que hacemos porque vamos a ser conscientes realistas no pasa nada estamos en la periferia en una provincia el sitio que merece todo ese talento o sea que toda esa iniciativa formativa pero seamos realistas si queremos que nuestra voz se oiga en todos los sentidos nuestro movimiento tenemos que salir de ahí tenemos que ir a la caja y eso sí que por ejemplo sí que me gustaría a lo mejor no solamente de la 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 administración existe otra cosa loiquerá de la de la de la ciudad está muy explícita estamos aquí y fuimos totalmente desoídos hicimos que de alguna forma los dramaturgos hay presente de alguna forma porque esto es un es algo que vamos a y la gente entienda que el teatro también es cultura y que también existe se hace teatro por amor a la libertad y a la fantasía entonces bueno si algún día se vuelve a suceder un tipo de evento de recordar que también también por ejemplo el libro recordar o un pequeño congreso de autores con la autoras y de personas que se escriben que se escriben dentro de este canal para que aquí no todos tenemos que conocer esto pero hay mucha gente escribiendo teatro en cali tanto entiendo como escribiendo teatro lo que hace es que están fuera de aquí estamos fuera de aquí tengo mis cadenas aquí como tenemos todos tenemos que trabajar y tenemos que vivir pero claro la gente que hay de aquí se ha ido o están vinculados a las compañías que están fuera no tengo más que una especialidad y simplemente que celebremos también las cosas buenas que tenemos es una suerte yo no sé si es climática o es mítica y mágica pero la suerte de los talentos que tenemos en esta tierra que de verdad que es envidiable y también la suerte de que no estemos peleando tanto y que se ha bajado un poquito porque por ahí fuera hay muchas guerras y nosotros podemos por suerte dedicarnos también al amor y a disfrutar de las cosas bellas de lo que nos da ya un apunte a la rama aprovechando que la década de rotura tiene que ver esta de tu hijo yo apunte nada más apunte no Chiclana y como Chiclana ahora que yo vivo allí tiene desde hace 30 años 30 años una campaña de teatro en la escuela es decir hay un monitor en cada escuela para por la tarde en cada colegio de primaria uno las tapuchas y también en el alto de tu raíz en barbáteco también si poblaciones pequeñitas así como estas pueden que cada uno pueda no me lo creo no me lo creo es voluntario lo que hay que decir yo creo que yo creo que en referencia a lo que decía Juan bueno eres muy humilde pero no solo lo representan compañías de Cádiz no representan compañías de todo el país no solo de Cádiz pero recogiendo lo que él está diciendo justo como ha dejado Manolo que no está aquí Pepe porque está dirigiendo un espectáculo en Ecuador habría que exhibir más el talento que él se exhibe poco Juan es un asamadísimo dramaturgo en todo el país Pepe está dirigiendo un espectáculo en Ecuador y no es el primer país que lo llama ya ha dirigido el espectáculo fuera antes eso los galitanos lo están desconociendo entonces yo creo que si no se exhibe ese talento si no se da a conocer ese talento exitoso de galitanos que están teniendo éxito fuera que hay compañías galitanas que están trabajando por todo el mundo y están siendo premiadas en el país, fuera y eso la gente de Cádiz no lo conoce entonces eso también es anular o sobre ser referentes para la gente un niño que le gusta escribir a lo mejor se incentiva más si conoce a Juan el trabajo de Juan que está reconocido igual los otros trabajos de Cádiz está vivo, está aquí claro es que hacía que incluso aprovecharlo porque lo tenemos y creo que eso sería bueno para que la cultura se acercara a la naturaleza, a la dirección, a la escena exhibir en publicidad los talentos que tenemos en la ciudad que sí que fuera nos lo están demandando los llaman para que trabajen fuera actores, actrices, compañías, directores de la naturaleza y aquí se salga a la calle no lo conoce yo creo que es algo también lo que está haciendo acá recorriendo lo que es tener memoria tener memoria esta pasada del premio que se dio la compañía de Chirigótica a representar con una colaboración y además con eso que se dispuso tan bonito de los acentos que después se han puesto de moda los acentos quería comentar también en el libro de lo que ha dicho Raín en cuanto a la formación teatral que la universidad tiene una escuela de teatro pero que está como muy difusa pero no hay mejor cosa que no hace un curso de vez en cuando entonces también otra situación que vivimos es que digamos está cada institución o cada administración trabajando por un lado está por un lado la Junta está por un lado la Junta está por otro lado la Diputación está por otro lado la Universidad entonces como que hay una serie de cosas que si se pusieran todos juntos y se coordinaban pues todavía vemos a los Estados y lo que vemos es falta de la administración vemos el enfrentamiento institucional incluso falta de la administración incluso cuando en las dos o tres instales hay un partido hay falta de representación hay rivalidades hay dos rivalidades a ver quién hace por ejemplo en el día del libro o a ver quién hace el acto más bonito y entonces hay 33 presentaciones cada día del libro que yo no sé si habrá de suficiente para llamar la gente de la arte parece que en la competencia de quien hace el acto más bonito a lo que hay que constituir efectivamente entonces porque nos gustaría ser conscientes de las instituciones calcionar el dinero y el bolsillo es mismo el del constituyente sea diputación o sea Junta el calcionar todo viene del mismo saco el dinero de los contribuyentes entonces hay que reorganizar esos presupuestos mucho mejor calcionar y con mayor lealtad institucional porque además estamos obligados con los profesores de la lealtad institucional hemos tocado el tema de la agenda de edificación que me consta que la mesa de teatro ha hecho una agenda de edificación porque ha cumplido un procedimiento también en ese sentido ha hecho un llamamiento a compañías y a agentes cultural y todo tipo para reformar el pacto del catálogo y a partir de que se formara el catálogo los candidatos iban a elegir de ese catálogo para su formación y resulta que se ha hecho la programación antes de que se terminara el catálogo entonces que ahí ya está moviendo cosa grave de saltarse el mismo presidente en la iniciativa que ellos están puesto en marco porque son cosas muy grandes que están sucediendo por lo que sea por lo que sea con un sistema extrañísimo con una compañía un color pero ya al principio se lo podía comprar un color unas cosas entonces ellos han intentado explicarnos ese procedimiento desde un escrito pero es inentendible totalmente seguimos igual no entendemos por qué se ha hecho esto así además de a ver los presupuestos de los municipios son muy cortitos también hay que decirlo entonces si contrata a Manolo que tiene el color turquesa ya no puedo contratar a ella porque tiene raya raya si la otra compañía tiene color turquesa pero es cara ya no lo puedo pero a lo mejor si podría contratarla a ella porque el presupuesto me da para loco ¿sabes? entonces una cosa extraña que eso sí que no sé si hay alguien aquí de diputación pero creo que eso habría que dar una vueltita porque es un sin sentido además que digamos que el coarta totalmente al que contrata yo tenía con la película de cultura tampoco lo entiende no lo entiende no lo entiende no lo entiende o sea como funciona eso no lo entiende se hace conmigo tienen que llamar para que se lo explique porque no lo entiende no se entiende es verdad es una cosa extraña bueno nosotros hemos terminado yo quiero deciros a todos que en esta época en la que vivimos que la inteligencia artificial se ha instalado en nuestra vida que la inteligencia artificial es capaz de componer una sinfonía de gritar un cuadro de hacer una película el único reducto humano artístico que queda en el teatro es imposible que la inteligencia artificial ya no lo entiendas yo lo quiero preguntar como tal me gustaría cualitar una cosa y quizás todo diálogo algo más de expresión ¿no? porque el teatro entonces hay muchas de las cosas que sirven para estimular el sentido crítico en la sociedad en la que vivimos tan como está el sistema lo que menos interesa es que el sentido crítico del individuo esté desarrollado o sea nos quedan a todos como borregos alineados entonces la gente debería de exigir que el teatro se perdiera y en los datos serían extranjeros y las compañías y todos los grupos deberían de tener la responsabilidad la responsabilidad de comprometerse con la sociedad en la que vivimos cuando hablamos de la escuela la situación para la gente del mundo del teatro es muy 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 completa en todos los niveles en todos los niveles administrativos fiscales humanos sociales personales económicos o sea es una profesión como decía Juan de amor o sea la ley tú te dedicas de una manera amorosa porque si no es imposible entonces el banco te presiona el banco no te va el banco no te va para comer o sea tú te necesitas si tú te dedicas a esto te tienes que dedicar a otras cosas que eso no te permite dedicar de una manera caída y llena a lo que estás desarrollando por tanto es como la mentalidad que se pone la cola y hacemos el pecado los mismos churros de con café y de palma cumple porque tenemos que comer pero esto es lo único que nos compran porque sí como entonces es como que no tenemos la situación que vivimos pero eso no significa que dejemos de tener creaciones comprometidas porque es importante el teatro es una de las artes que más tiene que ver con el ser humano por tanto por un interés científica lo que haya no sé con cuántas humanas va a ser de ser alimentar artificial pero no creo que no pueda suplantar tan fácil y yo creo que eso lo debería de tener presente todo el mundo no solamente en este cartel en un teatro o que escribimos o que sino todos deberían de tener que te atraves una mitad de la vida de todo ser humano y una canción de la canción de la canción y ayudarnos a hablar gracias ¿Alguna de la canción yo creo bueno me congratulo enormemente desde el día de hoy porque me parece que los astros se alinean y el movimiento civil de las asociaciones ciudadanas que estamos aquí ha coincidido con un cambio de responsabilidad y bueno yo como activo presidente de cada diputada estoy pero vamos que salgo de la satisfacción de haber logrado esto lo digo porque ese es el poder que tenemos es decir esa inquietud ese querer hacer cosas nuevas al margen de lo que diga la administración que al final tenemos que pasar por el árbol que son grandes generales que tienen el líder pero yo quería hacer dos puntos una de ellas es ¿por qué no echamos más imaginación? y me refiero al festival de la de la de la de la de la el fin creo que va ya por la 37 a para hacer algo la administración solamente tenía que conceder el presupuesto un año porque ya a partir de ahí todos los años tienen presupuesto hacia la cosa yo no sé cuánto que coste tienen festivales americanos de calle anualmente creo que va a lo tanto pero yo me pregunto qué resultado social hay es decir cuántas personas residentes en la ciudad de calle van a ver algún que no estoy quitando el mérito de la compañía pero a ver cómo se podía ese presupuesto que es permeable llegase más a la gente y sobre lo que ha dicho Lora de los sitios específicos estoy de acuerdo pero también se podría aprovechar por ejemplo y estoy echándole de imaginación ¿por qué no se hace un autosacramental en la de la carrera porque no se aprovecha algo el teatro normal el caso por ejemplo de la teórica es fantástico lamentable por un lado lo que tenemos el otro día yo estaba haciendo un preface de las proposiciones de la mesa de trabajo y hablaba sobre una propuesta que era hacer una casa museo de falla entonces yo se me ocurrió y digo bueno ¿por qué se aprovecha no se aprovecha un teatrillo y hacer allí la presentación el trabajo y vosotros hacer es decir llevar el teatro a la calle porque muchas veces la gente no va a poner un teatro es una cosa que si el hermano lo ve en la calle y lo puede y los niños por supuesto el tema de el tema de teatro en los colegios es fundamental si no se da esas semillas no vamos a ir a ninguna parte y dentro de las generaciones el teatro se va a acabar pero yo no sé que no que estoy un poco con Carmen lo del teatro en los colegios no es exactamente solo por el teatro es por el sentido crítico que creas en el niño y en la niña que no es solo por el teatro que no es por como diríamos por el hecho teatral que no es que también que no es solo por eso es porque le creas sentido crítico hace que el niño se convierta en otra persona y viva desde el punto de vista de otra persona que hace que entienda mejor a la otra persona me explico que no es solo por el teatro digo el teatro en los colegios específicamente en los institutos que no es exactamente por el teatro sino porque le crea el espíritu crítico a la niña eso es lo que teme mucha gente que los niños se pongan a pensar y nos creen una revolución y no se tomen la patilla por la rosa perdón 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 a ver lo que lo que estás planteando es justo lo contrario a lo que yo te siento a ver está dice un acto sacramental en la puerta de la cátedra justo sea en su sitio pero el maestro es una ópera una ópera no la puedes poner en medio de la calle un espectáculo teatral no es solo cuatro personas cargando un texto o cargando es una escenografía es una iluminación es un ambiente la entrada al teatro al edificio forma parte de la liturgia de este teatro entonces no puedes sacar el descanso de la maldita tenemos que ir en la mitad recomiendo la idea de los primeros compañeros no es que se haga la idea de representar pero si se puede es un elemento que falla y la iluminación en cambio pero si se puede si se puede hacer una actividad por favor si se puede hacer una actividad en la calle para promocionar esa representación que se tiene que hacer en la calle si puede hacer en la calle algo para el maestro se puede hacer algo en la calle para atraer a mamá no hace cierto espectáculo en la calle porque en la calle tiene su propio formato no su lugar natural bueno hay un diario de calle y hay un diario pero desde ahí yo creo que es más en lo que tú dices en promocionar lo que no la maleta no es esa la maleta no es esa la maleta antes nombraste el doctor teatro del parque no es pero habría que nombrar ¿alguien va a preguntar en la calle y quiera puntualizar alguna cosa? bueno yo tenía una curiosidad o sea no soy de Cádiz estoy empadronado de hace seis años y decidí que cuando me jubilara a cantar dentro del teatro ¿dónde pondríais el carnal? ¿dónde pondríais una chivota una bombasa o un cuarteto ¿lo vendréis dentro del teatro o no? se convierte la definición de un teatro como investigadora el teatro es una manifestación para teatro es decir que está cerca del teatro pero no el teatro es una actividad destina popular y que tiene elementos comunes como el teatro pero se le denomina manifestación para teatrar igual que ciertas manifestaciones de rituales de semana santa esta es la definición que tiene el teatro que tiene el teatro dentro de la gente manifestación para teatrar el carnaval el carnaval el carnaval sí, porque estoy como ya estoy viendo a mí de que está precioso yo no quiero que no me construya que el ayuntamiento me eche entre ellos el carnaval el carnaval el carnaval popular, artística, escénica también, porque escénica abarca muchas cosas pero tiene esa relación porque tiene elementos comunes con el teatro, la máscara, el maquillaje en el caso de Cade en el disco que tiene mucho que ver con un personaje de teatro, pero esa es la definición que tiene el carnaval lo que pasa es que tú puedes hacer un espectáculo teatral, tomando elementos el carnaval, tú puedes tomar elementos para hacer un espectáculo de otras filmas populares como el circo, tampoco el teatro pero puede hacer el espectáculo de un espectáculo además el espectáculo de calles y también han sido el circo y también hay un pelo que se llama el nuevo circo que es el espectáculo del circo con dramatística, una edad solo dramatística que enlaza los números es el circo del sur ¿qué es el circo? ¿qué es el circo? sí, sí con dramatística del sentido bueno, ¿alguna puntuación más? una cosita yo solo quería una cosita nada más una cosita aprovisando que hay representantes aquí del pueblo representantes del pueblo yo hay una cosa que siempre tomamos con Jesús Romero que siempre estamos discutiendo Jesús Romero es el director del museo de Chicanas que es que los planes deben ser siempre a siete años como mínimo ¿sí? a siete años cualquier plan que se monte si tú quieres hacer una autotocramental en la puerta de esa un plan a siete años siete años los tenemos que hacer primero por crear el hábito y después porque no el que venga detrás no te lo tropee es decir que se lo tengas que comer básicamente ¿vale? creo que ha sido claro ¿no? en fin los planes estos de un plan para un año un plan para una legislatura es y con perdón es una mierda ¿vale? es así es que la palabra yo no tengo otra palabra tengo un programa de que se haga mucha mierda es una mierda los planes tienen que durar más que va a durar la representación política tiene que durar más y el que venga que lo transforme que lo convierta no sé cuánto que le haga cambios no sé qué pero que lo deje porque hay que criar hábitos en la gente es decir tú no puedes hacer una actividad un mes dos meses es decir un cursillo para los niños una campaña para los niños en el teatro en el teatro para los niños en los colegios no sé cuánto tres meses de mayo a no sé qué eso no vale para nada llegas allí los calientas a los niños a los profesores que te ayudan que no sé qué no sé cuánto y después llegas a ti y ya está fuegos artificiales no siete años sin fuegos artificiales seriamente esto va a durar siete años y el que venga cerrado el que venga va a tener que aguantar tres años y es lo que hay que lo transforma en cualquier cosa es muy bueno bueno pues acabamos con tu unidad que tenemos que ahora ir hablando lo llevamos cuatro días y si no va aquí podemos repetirlo podemos repetirlo todo el verano y se entiende nos vemos como los cuadritos santillanas y bueno vamos a dar paso al teatro a las compañeras de la teatro me ha presentado ah no 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 me ha presentado me ha presentado al grupo la mesa me ha presentado la mesa para sentarse en su silla una de las pocas pequeñitas que he tenido se llama analisis perfecto hecho por un oro ahí el oro la baranda para quien no la conozca llevan no sé cuántas milas de años aparte de tanto la baranda hay otro en Argentina que se llama la baranda también pero separado la y baranda aquí por la baranda bueno para quien no la conozca la baranda la baranda yo lo dije antes yo creo que no hay sitio en cambio donde no haya estado a la baranda incluido el parque con barco pero con barco en fin bueno hemos estado en sitios como Ceuta del Cé Córdoba Almería Uribe Balagó lo sé hemos estado por el mundo por el mundo mundial yo creo a la distancia sin salvar algunas veces que son las dos actrices que más teatro más escenarios han pisado y de verdad de verdad hemos tenido años me acuerdo un mes de marzo que tuvimos 23 actuaciones y eso fue lo que hubiera y en algún momento me decía oye que tenemos casa que no son mujeres amas de casa a mayoría de ellas y yo tengo casa en fin y lo iba a cortar un poco pues fue algo eso esa es la baranda la baranda de arte ¿vale? ya está no me lo llaman empezamos tenemos esto tiene una música de fondo ¿vale? que no está la música de fondo estímulo etero que no está voy un poco a pelo voy un poco a pelo ya 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 sonando de pelo ya sonando de poco a pelo pero a vosotros que os gusta el teatro que vaya con imaginación ahí el oro ¿eh? el oro está el oro está ya 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 bueno bueno una hora con una pieza pequeñita ¿vale? y ya está pues que por cierto a la hora de la historia del teatro del teatro del teatro mira a Guillén su papá con el tiempo se enteró casi el teatro a Pepe Baró le mandamos una vez los recortes de prensa que tenía su padre guardado donde viene un bablemaquinista del teatro no sé cuánto y su padre lo habla con los bablecos y tiene un montón de recortes de esa época ¿vale? de su tío y de su padre hacia teatro ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? un abrazo un abrazo un abrazo oiga 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 una mesita buena ¿eh? por favor sigue es que se quita es que podamos ver en este el traidor oiga que sea buena ¿eh? el traidor Gracias. ¡Shh! ¡Oh! El camerero que nos ha desgastado pensó que solamente había visto entrar a dos de los hijos de Marte. ¿En serio? ¡Oh! Y dice que uno chorreaba agua. ¿En serio? Así que llenaron dos voces de papel y la tiraron por la ventana del hotel. Y el que estaba de abajo, ¡buah! Pues le pusieron chorranditos. ¡Ay, los dos graciosos! Bueno, hija, que tiene cada cosa que va. Bueno, no tanto, los dos. Una maquilla de niñados crecidos. ¡Bien! ¡Bien! Me juntaron en una ventana más común. ¡Ay, los tiempos! Pues mira, a la primera muchacha que pasó por ahí, pues dio un poco con agua, ¡buah! Y se lo tiraron a la muchacha. Bueno, la chica nos tomó más de medio y luego con un taxi y se pasa una vez. ¡Uhh! Yo apuesto a doble contra nada que esto, ¿eh? No son cabazos de hacerlo conmigo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! A ti con el carácter que tú tienes, hija mía. Si la maquilla te digas, ¡buah! Eres el león de la gente no vuelve más. ¡Oh! Espero. Sí. Mira que casamos por cinco mares. Incluido el infierno ese de... ¿Qué tanto te gusta aquí? Pero de nada, hija. Tú venga a decirle a esta chica. ¡Venga! ¡Venga! ¡Hombre, claro! Hasta acabar el hombre y nos pasa de la zona donde la chica. ¿Pero no te creas que son tan mal? ¡Pumbre! O hasta un niño se hubiera dado cuenta que la zona de la chica estaba por aquellos bares. ¡Venga! ¡Hombre! ¡Eh, je, je! ¡Hombre! ¡Ya que estamos aquí mamá pasándolo diez, no! ¡Aquí, caldito! ¡No lo veo yo! ¡No me lo veo yo! ¡No me lo veo yo. ¡No me lo veo yo! ¡Qué bueno estás, cabrero! ¡Mira! ¡Te pido un favor, eh! ¿Cuál? Que este viaje no nos vamos a guiar con los capares. No, porque el que me atendió ya me dijo que la gente ya del país se ha quedado en mí o le puse hace el tiempo. Que el de la orquesta también terminó hace una hora. Y que por favor, nosotras no tenemos dinero para el otro lado. Tenemos que aguantar porque acuérdate que tenemos que volver dichos hoteles. ¡Ay! Pues fuiste tú la que le hiciste este hotel. ¿Dónde que te dejaste a ver el hotel? ¿Tú? ¿Tú me hiciste en este caso en este hotel? Sí, dos veces. Lo recuerdo de diez. En los míos, ¿tú no estabas? No, supongo que yo no estaba. Hombre, claro, tú no estabas, pero bueno, a ver. Tú animabras a oír hablar de tu chazo este de chiclana. Que ve que tiene, que ve que tiene, ¿no? ¡Pues esto yo iba a hablar de constantemente! ¿Eh? Como así, si nosotros te fueron así. Ah, también, me he oído hablar. ¿Cómo estás todo así? ¡Ay, salió, pero yo no te conqué a ninguna! Mira, Lesslie, respecto a los hombres, tú no tienes orgullo ninguno. No, no tengo orgullo ninguno, ¿no? Respecto a los hombres, ninguna de nosotros no tengo orgullo ninguno. Después, pues crea un mundo de felicidad en nuestro mundo. Vamos a ver, yo en el momento que encuentro un hombre, pues ni tan ansiosa como él, puede pasarme un buen rato. ¿Pero? ¿Tú más? Pues sí. ¡No! Pero, a ver, ¿te acuerdas con las concesiones? ¡Ay, me acuerdas con las concesiones! Es lo simple, vamos a ver que te puedo contestar, pero no hay que ser criticada por eso. ¿Eh? Yo no he dicho ninguna palabra de crítica. ¡No! Vamos a ver, que me decís que yo solo quiero la felicidad en el mundo. Brindamos un buen tratamiento, una buena noche que tú te pases con alguien, aunque sea con un extraño. Tampoco es decir que yo haya cometido ningún crimen, ¿eh? No, yo no he dicho nada de eso. Ah, ah, ah. Pero hablas de orgullo como si yo no tuviera el menor orgullo. ¿De qué? Falso orgullo, no orgullo. Que hay una gran diferencia. A ver, sí. Todo lo que quise decir que ninguna mujer severa, yo no falta respeto activísimo. Ah, pues ¿por qué? ¿Por qué te está cachero? A ver, ¿por qué? Pues exactamente lo que yo quería decir. Eh, la verdad se continuó que a veces te mató al otro extremo. ¿Sí? Ah, ah, ah. ¿Al otro extremo de qué? Oh, al respeto de la misma. Ay, ¿tú qué quieres decir? Que yo no soy buena compañera para tener el extremo. Eh, todo lo contrario a lo que quise decir. Todo lo que quieres decir es privado para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Ah, mira, lo que pasa contigo es que tú te vas a dar otro extremo. Ah, te vas allá. Y luego empiezas a machar a las palabras. Me ñañar, me ñañar, bla, 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 bla. Y por eso es tan difícil poder hablar contigo también. ¡Oh! ¡Bravo, bravo, bravo! No, 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 brava tú, señorita candidata. Ayer por la tarde de enero, ¿ves? Ayer por la tarde de enero, ¿ves? Claro, me lo leo. ¡Ay, me lo leo un loro! ¿Sí? ¿Un loro? ¿Un loro? Mira, yo le di un enero a uno. ¿Qué? ¡Cogió el hombre! Después va una de las dos de jauntas. ¡Abre la jauntas! ¡Dale un pedazo de loro! ¡Ay! Ahí está el hombre. Como había una caja, ¡Cogió el negro con los iglesias! ¡Hum! ¡Hasta desmarcaba! ¡Cogió un papel! ¡Y un gran papel! ¡Ya que tú no sabes qué decían los! ¡Hum! 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 ¿Se hace una pregunta, señorita Cámbito? ¿Se hace una pregunta, señorita Cámbito? ¿Tú sigues con tu tratamiento de cutis? ¡Oh! Me hice uno hasta la misma data. ¿Y estás muy contenta con los resultados? Mira, estoy satisfecha al cien por cien, desde que empezó el tratamiento. Si tu problema no son los frutos negros, son los poros, ¿sabias que he podido probar? Mira, mi problema son los poros, pero yo también, pero te digo una cosa. A mí me quitaron todos los poros negros, todos los poros blancos. Y acá incluso una manzana que no me da tres. Lo de tu vida, tu problema es el culo. Y hasta que no te des cuenta, os lo vamos a buscar. Sí, mi problema es el culo. Igual que el tuyo, ¿eh? Ocho, pero... Pero vamos, tu problema de verdad, y no me vaya a enfadar que te está poniendo una carita. No te vaya a enfadar. Tu problema de verdad es el de pez. Mira, yo puedo soportar una gran cantidad de pez, porque tengo huesos grandes. Ahora, el pez siempre ha estado muy requete bien, recluido. Mira, hasta que tú no entres en los dedos, hablar con chicos que no tienen solución ninguna. El optimismo es una cosa, hija. Pero la complacencia es otra. Vamos, pero un hombre, ¿tiene una silla recta o una buena vencedora? Hombre, depende del tamaño de la vencedora. No, ya es que no funciona. Mira, ¿sabes que te había bien creci? No, todina, no. Hay que hacer ejercicios de presión. Oh, yo pensaba que íbamos a decir yoga. No, tu presión. Claro. Lo que quieras te lo harás. Uno, dos. Uno, dos. Una, dos. Ay, 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 ya, 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 ya. Ay, con esta bola. Ay, por Dios, por favor. Uy, shefella, pero sí, pero quién más quiere doblarse? Uy, no dirías. No, no dirías, por favor. Por favor, toda mujer que quiera conservar sus niños juveniles. La naturaleza no juega a favor de una mujer de más de 50 años. ¿Besís? Sí. ¿Por qué no tocamos los domingos? Albor Qué tonto, que es un poco más tonto, ¿no? Albor, ¿tú te vas a cuenta que es un deporte para millonarios? Vamos, jodos Un deporte es para el mundo y son muy buenos y además de muchas amistades Ah, amistades... pero amistades... de Euclid Mira, mira, mira Laura, te llevo 15 años, vas al bosque, mira hasta divinamente Hombre, ¿cómo no va a salir la Laura? Claro, ya me entendiaba a mí, claro, la Laura Claro, para la Laura y los hombres, ya, 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 claro Mira, pero no sólo quiere ayudarte No, sí, ni si yo te lo agradezco, pero deja Deja poder, es un amiento que va a parar por el santo Deja de estar aquí, deja de poder ¿Esto quiere estar acá? No, 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 siento que yo he salido hoy de la habitación del hotel Sí, póngale a divertirme, no entras en una depresión porque la tucza va a hablar de la venta de tu amiga De lo bien que se la pasa la Laura con los hombres Y yo no estoy dispuesta a divertirme A entrar una depresión muy grande Pero para eso, coges en una habitación del hotel Y ya está, ya te quedas tan tranquila, pero yo no estoy dispuesta Vamos, que si es así, él ya ha llegado aquí Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado ¿Está? Triste, dulce, se parece. He hecho. Repite. Desde que te dejó fin, José, te va a abandonar. ¿Voy igual con el doctor? Mira, tomaste una actitud, la parte negativa. Es como si no hubiera esperanza. Mira, te lo voy a decir. 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 Bueno, llegamos con la maldición. Eso sería usted de conocer, ¿o no? Mira, que yo nunca he tenido problemas de siluetas hasta el año pasado. El cambio tú siempre tiene problemas de tutti. Sí. Solo porque tengo una pieza de textura así. Vamos, que te voy a decir una cosita nada, ¿eh? Quiero decir que... Que tú nunca has dado con un peinado que te favoreciera. Ya lo tienes de malo el peinado de la semana pasada. Pero no te pegas aquí los baños altos, tío. Porque te quieres la cara larga. Igual que yo tengo la cara ancha. Y entonces a ti eso no. Vamos, pues igual que las ropas, que las siluetas no las mismas. Vamos los patros. Ahora eso sí. Tú lo que necesitas son unas líneas bolitas. Vale. De bien. A la de tanto se le hace. Entre tú. Sí. Imagínate. Mira, te digo las cosas. Yo nunca voy a hacer cuando me llamaste. No, 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 no. La Kevin aarme. No, no. Todo funcionaba porque mira, yo te traigo que una preñita aquí, ¡mira! veis que una preñita, ¡a qué es! beis que tú te la pones así, ¡gira!, tu no vás como Ranco individual. No te sembrar, vamos. La pinta es sensible y le saca de goma. Come'opa! ya que no dan nada anda vámonos vámonos chiquitos venga vamos venga vamos vámonos vamos Kathy Gracias. Gracias. Bueno, hemos llegado al fin de esta maravillosa obra de teatro, de la cual hemos presenciado en vivo con estas dos grandes artistas. Lo que sí queremos es pedir disculpas porque es que al principio de la transmisión hemos tenido unos problemas de señal. Al ser estas unas bóvedas muy anchas, muy grandes, la señal estaba muy débil, he podido hacer algo pero he visto que se estaba cortando constantemente y hemos decidido de seguir grabando y lo veréis muy pronto en la página. Vale, muchas gracias por vuestra comprensión y nos vemos en otra mesa redonda o en cualquier otro evento que cada ilustrada nos ofrezca. Intentaremos solucionar el problema de la señal para la próxima a ver si podemos hacer una buena transmisión. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!